Querido hijo, cuando escuches esta canción, quiero que sepas que te la dedico de todo corazón. Cuando llegaste a mi vida, la cambiaste por completo. Me regresaste el alma y el deseo de luchar. Me diste la oportunidad de ser padre. Sí, hijo, te vi crecer, te vi reír, te vi llorar. Me dibujaste lindos cuadros que fueron mensajes de Dios y fuerzas al caminar. Pidiendo a mi Dios que te cuide, te guíe y te bendiga. Mi hijo, yo siempre allí estaré. Cuando veo tus ojitos, tus manitos y sonrisa, me pregunto qué yo hice. Que Dios te envió, hijo mío, a llenar de poesías, de canciones y alegrías. Tu presencia en mi vida, transformó mi agonía. Sé que el mundo te hará daño, que la vida no perdona. Solo quiero que escuches esto hoy. Yo estaré contigo por siempre. De la lluvia, que la lluvia te cubriré. Caminaré a tu lado muy fielmente. Y tus lágrimas secaré. Cuando tengas miedo, llamar, y allí estaré. Saberé. No hay palabras que expresen cuánto te amo, hijo mío. Cómo Dios te ha cuidado. Este mundo te ha salvado. Has sufrido, has llorado. Mano a mano hemos luchado. Nunca te he abandonado. Si es que lejos has estado. Como el sol sale en verano y la lluvia en el otoño. Quiero hoy decirte, te amo una vez más. Yo estaré contigo por siempre. De la lluvia te cubriré. Caminaré a tu lado muy fielmente. Y tus lágrimas secaré. Cuando tengas miedo, llamar. Que allí estaré. Será la luz de tu interior. Que guíe tu vida. Será la fuerza espiritual. Siempre yo oraré por ti. En luz y en oscuridad. Mi brazo siempre encontrarás. Yo estaré contigo por siempre. De la lluvia te cubriré. De la lluvia te cubriré. Ya no dudes, hijo, ya. Cuando pasen ya los años. Yo allí estaré. 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 Gracias por ver el video.